¿Cuál es el coaching más conveniente? Mirá, el coaching más conveniente, yo no te podría responder esta pregunta, la cual es muy inteligente. Hay diferentes escuelas y yo creo que todo el coaching que hay en el mundo es bueno, siempre y cuando el profesional que lo dé esté con la idea y el concepto bien claro de para qué lo hace. Yo lo hago y mi visión es para ayudar a los demás, ayudar a los demás a que logren tener la vida que quieren tener, a que logren darse cuenta de lo que se quieren dar cuenta, a que se transformen a sí mismos. Hay gente que de repente quiere trabajar coaching por algunas cosas nada más, yo voy al ser, a lo profundo, al espíritu. Entonces esa es mi premisa, trabajar con el ser humano, con su potencial ilimitado, que a veces no nos damos cuenta, hay gente brillante que está manejando un taxi o hay gente brillante que de repente está trabajando de barrendero y simplemente porque no sabe dónde está su llave, dónde está esa llave que activa el potencial que tiene dentro. Entonces a ese especialmente me dedico yo, la formación mía es ontológica y no quiero decir que los coaching que son sistémicos o que son de la escuela de Estados Unidos, de life coaching no sean buenos, conozco excelentes coaching, hace poco estuve con Tim Galway que él escribió un libro basado en el tenis y se volvió coach porque ¿qué pasó? Tuvo un despertar simplemente observando un juego de tenis, nada más tuvo un despertar de conciencia que le permitió acceder a esos conocimientos que todos tenemos dentro nuestro y después con las herramientas del coaching, también con ICF que soy miembro de la organización internacional del coaching, uno aprende porque ¿qué pasa? Hay coach de todos lados que están ahí integrándose y compartiendo sus conocimientos entonces lo bueno de todas las escuelas es que se enfoquen en ese potencial que el ser humano tiene adentro yo creo que cualquier coach, si trabaja con conciencia y sea la escuela que tenga va a ser bueno para que las personas puedan lograr sus objetivos y puedan cumplir sus expectativas en la vida. Tu dijiste que de pronto algunas personas van específicamente con un objetivo. El deportista, bueno, quiero rendir más en la cancha, entonces si voy con un específico objetivo no necesito un coach de vida, lo que necesito es específicamente ese coach. Pero en el caso justamente del deportivo él hacía referencia que podía ser personal, en el aspecto deportivo personal o el del equipo. Es correcto. Se trabaja en muchas cosas, por ejemplo, ¿qué ocurre? Vos preguntaste, la pregunta fue bien amplia, en un aspecto preguntaste del taller, de qué... Sí, sí, justamente, la persona puede tener una idea de cuál sería el coaching más ideal para la persona. En el taller mío, en este taller puntualmente, el coaching no se va a utilizar más que como las preguntas que van a estar removiendo la conciencia de los participantes todo el tiempo. Disparadoras. Para que cada persona busque cuál es el que más utilidad para sí mismo. No, en sí, en este taller, el coaching se trabaja desde ese punto de vista. Y después se va a trabajar con seguimientos de logros. Todos aquellos que participen en el taller van a tener un seguimiento de logros, como una mini sesión de coaching individual, para qué estás haciendo esto, para qué estás logrando estas cosas, qué es lo que te impulsó, y un montón de preguntas basadas para tu mente inconsciente, para sacudirla, y después unas sesiones de coaching como grupal, o sea, donde toda la gente va a contar sus experiencias y va a participar. Esto va a hacer la gente lo que obtiene. Fuera del coaching, que son sesiones individuales generalmente, y vos dijiste algo que también quedó la pelota picando hablando del coaching deportivo, y es esto. A veces, un deportista puede que no esté rindiendo en la cancha porque tiene problemas con su pareja, y ese tipo de cosas salen en una sesión de coaching. Nosotros los coaches les llamamos el quiebre. Está el quiebre declarado, que es no estoy rindiendo en la cancha, y lo que se llamaría quiebre real, que quiebre quiere decir nada más donde está el punto de inflexión de lo que te está pasando a vos. Entonces, sale que de repente, no sé, no te hablás hace un mes con tu pareja, y obviamente que eso es para qué no lo estás haciendo, qué está pasando en tu relación, que toda esa energía te la está llevando a la cancha y volcándola. Entonces, las personas de repente resuelven otro aspecto de su vida que no tiene nada que ver, y comienzan a dar todo lo otro en otros aspectos. Como bien decías vos, conozco la ley de atracción, pero resulta que pienso en esto, aquello, aquello, otro, pero no logro el objetivo, indudablemente. Tengo conocimiento teórico, pero no tengo las herramientas adecuadas para poder lograr esos objetivos. Correcto. Dentro del taller, tengo la posibilidad de que ustedes me van a orientar. Sí, yo te pregunto algo, Alexis, vos hablaste de la ley de la atracción. ¿Te gustaría tener más dinero? Indudablemente que sí. Bien, por ejemplo, ahí no viste la respuesta correcta. Lo que vas a aprender en nuestro taller es, por ejemplo, cómo decirlo. ¿Te gustaría tener más dinero? Preguntame a mí. ¿Te gustaría tener más dinero? Me gustaría tener 2 millones de dólares. Pero vos le pusiste un tope. No, no le puse un tope, fue específico. ¿Le puse una cifra? Le puse una cifra. ¿Qué ocurre? Después podrías decirle, sí, y ahora quiero tener 10 millones más. Es correcto. Le puedo agregar siempre cuando quiera. Es tan simple como eso. El primer paso es ya un objetivo concreto. El primer paso es un objetivo concreto. Entonces, yo te diría, me gustaría ser más rico. ¿Y qué es más rico para vos? De repente es más rico que vos que hoy tenés 500 pesos en el bolsillo o, ¿entendés? Con tener 100 pesos más es más rico. Claro, claro. Con tener un peso más, yo tenés un peso más. Sos un millón, un peso más rico. Entonces, ¿qué pasa? Con la programación neurolingüística, conjuntamente con las preguntas, porque eso fue un poco de picardía, para darle un poco... Para dar ejemplos. Claro, para dar ejemplos. Pero a partir de eso, cuando vos empezás a ser específico, yo por ejemplo, no quiero robarles mucho tiempo, ustedes me avisan. Les voy a dar unos ejemplos muy lindos que les voy a compartir en el taller para los que vayan, pero que a mí me están pasando todo el tiempo. Por el otro día, dije, soy un imán del dinero, ¿no? Son frases muy de la ley de la atracción. Bien, eso me gustó. Entonces, ¿qué pasó? Empiezo a encontrarme en la calle moneditas de un peso, de no sé qué. Y en un momento iba a la rambla, hago deporte en la rambla, y veo un montón de monedas y no las levanté. Entonces, después, claro, yo iba a casa y en ese balance del día que haces, decís, ¡Uh, claro! Si soy un imán del dinero. Al otro día, me volví a encontrar, pero fue increíble, como 20 o 30 moneditas de un peso esparramadas por todos lados. Fui, las recogí todas y cada una que agarraba, daba brazos. Porque, ¿qué pasa? No dijiste ni cuánto, ni de nada. Otro día dije, hoy por mis manos, hoy van a venir a mí muchos billetes de 2.000. En mi trabajo venía cantidad de personas con billetes de 2.000 al trabajo, pero ¿qué pasa? Les estoy poniendo ejemplos negativos. ¿Negativos por qué? Porque no fui específico. Es bien claro. Y aún con los billetes de 2.000. Claro, venía y pedía cambio por todos lados, pero no se quedaban. Bueno, entonces, al otro día formulé, voy a recibir billetes de 2.000 y se van a quedar conmigo. Obviamente que no recibí toda la gente que fue con billetes de 2.000, pero sí agarré un par de billetes en 2 o 3 mil pesos que sí se quedaron. Entonces, eso es el específico. ¿Y qué ocurre? Me levanto y hace poco para este evento puntualmente digo, pa, hago una meditación de mañana, tratás de programarte el día, porque el día vos te lo podés programar. Desde que empiece. Hay gente que va a decir, vos te programás tu día. Hoy quiero tener un día así. Quiero ver a tales personas y disfrutar de estas cosas. ¿Cómo te vas a sentir hoy? Podés visualizar sintiéndote. Podés sentir las emociones, lo que vas a experimentar. Entonces, es realmente algo increíble. Yo me programé el día y en ese momento, ojo con esto, que son los pensamientos que se nos filtran en ese momento, que pueden ser buenos o pueden ser malos. A mí, este es un ejemplo de un pensamiento genial porque fue muy positivo para mí. Digo, qué bueno estaría. Yo trabajo con un amigo que hacemos este tipo de eventos juntos. Este puntualmente no, pero con Fabián, Fabián Core, hacemos un equipo, Sinergia 13, Fabián Core, Mauricio Zarrato, y hacemos este tipo de chavos. Pero tenemos un proyector que compartimos. No estoy contándoles totalmente sincero el acontecer. Compartimos un proyector y digo yo, qué bueno estaría para este tipo de charlas, eventos, presentaciones del coaching que hago, tener mi propio proyector. Porque, por más que seamos amigos, que seamos socios, está bueno tener tu cosa. A veces no lo puedes usar. Claro, entonces digo, siempre decís, pa, no quiero molestar, no quiero llevarlo y traerlo tanto. Pensé todo eso, pero en un segundo, fracciones de segundo. Qué bueno estaría tener uno y que lo pueda pagar con mi trabajo, en fin. Bajo, abro la computadora, prendo el mensaje, te conectás, salta el importador. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola, justo pensé en vos en unos segundos. Tengo un proyector para vos. En mi local, en este momento, en mi oficina, tengo un proyector Panasonic nuevo, que fue producto de un pensamiento que se me filtró. Además, lo bueno que fue que le dije, ¿cómo lo puedo pagar? Como quieras. Bien, perfecto. Otro ejemplo de lo que es el poder de los pensamientos. Ya me gustó. Otro ejemplo de lo que es la ley de atracción. Y otro ejemplo es del uso de la PNL, indudablemente. No deja de ser un ejemplo viviente. Y no en vano, digo yo, hoy por hoy tiene la posibilidad de transmitir a través del taller, ¿no? El próximo sábado. Y tú decías que se van a llevar ayudas en formato digital. Ah, por supuesto. ¿Serán este audio book? Mirá, acá hay tres ayudas. La primera de ellas es todos los ejercicios que vamos a hacer en el taller de autosugestión. Y cuando digo autosugestión, es que vos vas a aprender las técnicas para agarrar y subir o bajar la llavecita de tu mente inconsciente. Se lo van a llevar. Quien participe del taller va a tener material exclusivo en nuestro sitio web que va a estar exclusivamente para quien participe del taller con todos los ejercicios que hagamos dentro del taller. Porque, ¿qué pasa? Es fácil ir al taller, que yo te los diga, pero después te podés olvidar. No, acá no te vas a olvidar porque están ahí. Después se van a llevar de obsequio el libro que publiqué en PDF y que lo publiqué también en audiolibro, que es 10 tips para sentirte bien y adquirir mayor poder personal. Que son 10 tips, son como 10 consejitos que si vos los pones en práctica, los cuales puse en práctica también, puedo decirte, los 10 en todos los aspectos, te van a dar muy buenos resultados. Y el tercer material es tecnología subliminal, que no es una invención mía ni nada por el estilo, pero que sí la utilizo y que me di cuenta de los resultados. ¿Por qué? Justamente una de las premisas de nuestra mente inconsciente es que funciona con repetición. ¿Qué quiero decir que funciona con repetición? Que si todo el tiempo te estás diciendo, soy un tonto, tu mente inconsciente va a decir, hola, tonti, ¿tá? Si todo el tiempo estás diciendo, soy una persona muy feliz, aunque no lo estés hoy, y vos empezás a repetir, soy feliz, soy feliz, soy feliz, al rato tu mente inconsciente va a decir, este es un tipo feliz, es el tipo más feliz del mundo, ¿y cómo vas a estar? Feliz. Te vas a sentir feliz, ¿verdad? Los audios subliminales nosotros los realizamos con mucho cuidado, con todo el amor, por supuesto, porque si en estas cosas son de la mente, vos tenés que ponerle amor, tenés que ponerle mucho cuidado. Claro, estás metiéndote muy profundo. Entonces, son frases y afirmaciones muy profundas, que si vos las escuchás en un estado, algunas vienen con ondas, los audios subliminales que tienen ondas, alfa, beta o teta, no los pueden escuchar, las personas que han tenido episodios de epilepsia, por ejemplo, pero sí, aquellos que no, que tienen una vida normal, y también hay audios subliminales sin ondas, que los podés escuchar, y son como repeticiones que van como la gotita de agua en el vaso, metiendo afirmaciones en tu mente inconsciente, la cual después va a trabajar con ellos. Vieron que tiene mucho para decir, lo dice rápido, lo dice corriendo, porque yo le hago señas de que ya se nos termina el espacio, y hablamos hasta por los codos. Seguramente, Mauricio, que vamos a tener que volver a invitarte a nuestro programa, porque hay muchísimo para decir. Sábado 10, entonces el sábado próximo, y ustedes se comunican, ahora no, porque vieron que está saliendo en vivo con nosotros aquí, al 2-901-0882, o lo llaman o le mandan un mensajito al 099-315-111, se lo vamos a estar recordando en el resto del programa. Sí, y hay 10 entraditas. Hay 10 entradas. Y hay 10 entradas que son para este programa, y para este evento, para este programa, exclusivas para la gente de Todo Vida. Bien. Para la audiencia de Todo Vida. Escucharon la audiencia. Tenemos 10 entradas para el evento del próximo sábado 10, que Mauricio obsequia a los oyentes de Todo Vida. Y el reconocimiento para Todo Vida, Beatriz, que vos has creído en mí desde el primer día que nos conocimos, y eso es un mérito de ustedes, porque creíste en mí desde el primer momento que nos vimos, y estamos haciendo cosas juntos hace mucho tiempo, y a través del micrófono quiero también agradecértelo a vos y a la audiencia, porque que crean en vos, y que te sigan tu locura, que a veces no es muy fácil. A veces es locura, ¿no? Sí, a veces parece locura, pero no es locura insana. Te lo agradezco muchísimo. Así que, este es mi forma de decirte gracias a vos y a la audiencia. Gracias por este espacio. Gracias a ti, gracias por las invitaciones, y seguramente que te vamos a invitar en alguna otra oportunidad.